Música Sabre, madre, un abrazo volveré Héroes, causas de un poder absurdo Guerra, odio No he entendido bien por qué Vivo, muerto Por un mundo nuevo Me acercaré hasta el valle que me vio nacer Qué amarga de este día Canto de acero, no quiero matar Último grito de rabia y sedano Que no me llamen cobarde, traibón Partidano Patria y bandera, yo os pido perdón Hoy que deserto me armé de mano Digno de paz por el hombre que crepa en mi lado Oh, 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 oh Vuelo alto, que hay un mundo nuevo Y llévame hasta el valle que me dio una vez Que niebla es esta, mi hijo Canto de acero, no quiero matar Último grito de rabia y sed Que no me llame cobarde y traigo partizado Patria y bandera, yo os pido perdón Hoy que desierto me arme de valor Higno de paz por el hombre que fue partizado Lejos de aquí sé que descansaré Me iré, me iré, te escribiré mi hermano Partizano, canto de acero No